Luego damos la vuelta La vuelta Amén. 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 Junto al río Eufrates y, como veis, nos ha caído una tormenta de proporciones de Bíblicas. Lluvia, truenos, rayos, granito, bueno ahora parece que abre, así que a ver si hay suerte. Ha empezado a llevar, nos hemos re guardado una gasolinera y ahora está cayendo esta. Son las 6 de la tarde y nos ha pillado el diluvio, a ver como podemos a no parar. Estamos a puntito de coronar el puerto, 2100 metros. Ya queda poco. Música 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 Nos ha tocado poner la tienda de campaña porque estaba bastante sucia. Música 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 Música